...leerlo, como lo hice ayer. Decía así, Día de Arcángel Rafael. Se derrumbó el pentagrama musical, corcheas, semicorcheas, blancas, difusas y negras. Se eclipsaron en el cielo de Chamariapa. Se fue un cónclave de la clave de sol, un músico de altura, trombonista y ejecutor de ese solfeo, que alegraba melodiosamente, con cuyos ritmos ejecutó desde las tierras no espartanas hasta confines de esta tierra sagrada y también en la norteña Europa, Francia y otras tantas, donde dejó efluvios de su melodiosa odisea musical. Chino Trillo, colega, abogado y trombonista de caché y prestigioso, paz a tu alma y ahora te tocó llevar serenatas al creador de las bellas artes junto a tus hermosos amigos de parrandas que se encuentran en el cielo, que muchos disfrutamos a tu merced. Gracias Rafael Veracieta por estas hermosas palabras. Aplausos 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 Aplausos